¡Suscríbete al canal! La gente está opinando en todas las redes sociales al respecto. Vámonos despacito compañeros, como precisamente no es muy clara la fotografía, nos hemos puesto a investigar en este momento. De entrada vemos que Silvia, esta foto es de este día, ¿por qué sabemos que es de este día? Porque dentro de sus historias, Silvia Navarro hace una hora, sube esta historia donde la vemos con el mismo look y con el mismo traje de baño azul. Ahí está tu dedo, ahí está. Está en una alberca, aparentemente de fin de semana. Ajá, aparentemente de fin de semana, compartiendo con los amigos. Sin embargo, no es lo suficientemente clara con respecto al texto y el público está opinando. Y lo que sí es que en mayo de este año se decía que ella enfrentaba una crisis matrimonial y que incluso con Gerardo podían llegar ya a una separación y al divorcio, porque sí, se casó con él. Entonces, como que atando cabos y empezando también a ver las redes sociales de Karina, encontramos que hace un año no publica nada tampoco en cuestión de familia y vida amorosa, porque también tiene hijos. Bueno, y también yo oía mucho en el terreno de la población la manera en que la abraza, la toca, la mano cerca del busto, estar con esta cercanía, con la piel. Parecería un abrazo íntimo. Ajá, de una persona más cercana, de quien disfruta su presencia. Ahí está, ese es el abrazo en el cual hacemos referencia, porque es un abrazo mucho más cálido, podría aparentemente ser más de pareja. Bueno, yo abrazo a ti, a mi hermana también, a mis amigas, no, no tengo problema por abrazar así a una de mis amigas. Pues mira, yo tengo razón. A ver, a ver, a ver, cabe la posibilidad de... Y no puede, no cabe la posibilidad de que Silvia lo haya hecho intencionalmente y que esto sea parte de una serie, de un nuevo trabajo que tiene, no sé. ¿Sabes qué pasa, querida Chicuela? Podría ser, pero cuando la vemos que en este momento está vacacionando o está en una alberca con el mismo traje de baño, con sus amigos, etc., pues no parecería que fuera un personaje. Ahora, estamos especulando porque es una foto que Silvia sabe que se iba a prestar a esto, porque tiene años en la carrera. Ahora, uno revisa las redes sociales de Silvia, que casi siempre sale sola, y cuando no sale sola, que sale con gente, por ejemplo, otra que sale con gente pone, así es el amor, sale con otras dos personas, ¿no? Y en otra que sale con otros dos amigos les pone, los amo, los quiero. Entonces también es una chava que utiliza la palabra amor. Claro, pero también es justamente, Ricardo, es alguien que nunca ha abierto las puertas y lo ha dicho muy claro de su vida privada. Cuando sube algo así, hay una intención. Estoy de acuerdo, y yo agregaría, si revisamos las redes de Silvia, pocas veces ella comparte algo con el papá de su hijo, es prácticamente nulo. Entonces, claro que hay un mensaje implícito y basta con entrar a todos los comentarios que está recibiendo por parte de sus fans. De apoyo. De apoyo, hablando de que está cumpliendo 41 años, de cierta tendencia a la independencia. Lunes de independencia, justamente. Rápidamente una pregunta, compañeros, pero tenemos que ir con algo que va con el tema. Si Silvia está diciendo que anda con esta mujer, ¿se va a volver mejor o peor actriz? ¿Y a nosotros nos importa algo? No. A ver, a mí me encanta saber de la vida privada de los famosos, sí me encanta, pero eso no cambia nada de lo tipo de persona que sea, ni lo profesional que pueda ser. Yo sí, en mí cambiaría algo. La admiraría todavía más por esa libertad que manifiesta en sus redes sociales y qué bien por ella, qué bien por ella, porque si decide decirlo públicamente, va a ser mucho más feliz. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!